Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional, acompáñame en la siguiente nota. El candidato Hernando de Soto de Avanza País se tambaleó y estuvo a punto de caer cuando subía una zona empinada durante su gira de campaña en Jauja. Afortunadamente sus colaboradores pudieron sostenerlo y el hecho no pasó a mayores. Y cuando ingresaba a un fundo en Huancayo para su mitin, el candidato Hernando de Soto sufrió una caída por el gras húmedo. El incidente no tuvo mayores consecuencias. El economista explicó que el sector privado también pueda realizar la vacunación, así como el Estado, en referencia a sus declaraciones en el programa de Jaime Bailey. Entonces la solución a eso es desreglamentar la compra por el Estado y dejar que los privados compren directamente, saltándose a la garrocha en la etapa intermedia. Yo la primera cosa que voy a hacer es sacar la etapa intermedia y abrir el mercado a la economía social de mercado. Más temprano en Jauja, de Soto explicó sus declaraciones sobre la compra de vacunas por parte de los privados. Durante el tiempo que nos va a tomar reformar ese Estado para que sí pueda funcionar, ¿por qué no acudir al sector privado para que él también compita con el sector público y todos los ciudadanos puedan escoger dónde está la fuente de las cosas que necesitan, que no son solamente vacunas, que son balones de oxígeno? ¿Y tú qué opinas de este incidente y de las declaraciones de Hernando de Soto? Al mencionar que el sector privado pueda realizar también la vacunación, déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. ¡Nos vemos! ¡Chau chau!